Música Julio Romero de Torre pintó a la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena puso en sus manos de bronce la guitarra cantadora y en su bordón hay suspiro y en su capa una dolor Música Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría la reina de las mujeres morenas la del bordado mantón la de la alegre guitarra la del clavel español Música Como escapada de un cuadro y el sentir de una copla toda España la venera y toda España la adora presa con su taconeo la seguirilla de España y en sus cantares moruno en la venta de ritaña Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría la reina de las mujeres Morena, la del bordado mantón la de la alegre guitarra la del clavel español Música Música